de Argentina. Pero bueno, falta por ver, porque ya, por ejemplo, la fuerza que sería lo que era la fuerza de Macri, que está con la señora Burris, ya ellos declararon que nunca le darían el voto, que ellos van a apoyar a la señora Burris. Y, por supuesto, la otra contraparte, que es Massa, que es el candidato, digamos, sino del macrismo, del peronismo recompuesto, pues, también, por supuesto, está enfrentado, ¿no? Entonces habría que ver hasta dónde ese voto, tú sabes, logra. Puede ser que los dos se unan contra... Sí, seguramente se van a unir a la hora del voto, ¿no? Pero el hecho cierto es que marca esa tendencia que está ocurriendo, ¿no? Ese personaje raro que sale y que, como tú lo has estudiado tanto con el tema de los medios y de las digitales y la posverdad, bueno, tiene un impacto inmediato que es muy difícil que lo tenga un político convencional que se desempeña a través de las ideas, de los planteamientos serios, sino que, bueno, el candidato a espectáculo, pues, tiene un efecto, sin duda alguna, muy grande, ¿no? Ahora, estos candidatos a espectáculo, fíjate, siguiendo la campaña americana, Trump y Biden están más o menos iguales. Claro, Trump tiene una ventaja en la convención republicana. Ahí es mucho mejor que los demás, porque el que más se le acercaba a Lizanti se equivocó a poder hacer pelea con Disney y a clavar el impuesto a los extranjeros y Miami, sobre todo y Orlando, están llenos de extranjeros. Y además, meterse con Disney en Estados Unidos, es una cosa, clavar el impuesto y amenazarlo. Eso no le fue bien. Pero, Trump, aún cuando le tienen ese poco de juicio, él insiste en el discurso de él, él se está preparando porque esta vez no lo van a robar. Todo el que agarre y le ponga un bozal, el tapabocas a la gente, lo van a meter preso, porque él está en contra de que la gente vote por el electrónico, por digital, porque ahí es donde robar los votos. Él insiste en que lo robaron, y eso es mentira. Por eso está en juicio. Pero él sigue con su mismo cuento. Bueno, y seguirá. Bueno, pero es que un poco Trump representa eso que podríamos llamar la locura en la política, que esencialmente es la antipolítica, que es esa locura. Todo es al revés. Todo es contra lo que uno considera que es lo lógico, lo natural. Y ese es su estilo. Y eso también se emparenta mucho con lo que señalabas tú en el caso de Milley. Son estos personajes que van contra la corriente. Y eso tiene, sobre todo en la sociedad americana, que está en un proceso de reconfiguración social muy importante, con la presencia de los migrantes, con todos los conflictos internos, regionales que existen, el renacimiento del racismo en algunos sectores. Es decir, toda esa complejidad social que la admiten los estudiosos y los políticos que vive Estados Unidos, todo eso es caldo de cultivo para Trump, que ya probó cómo ese tipo de hacer antipolítica puede tener fortuna electoral. Aunque es bueno rescatar siempre, y yo creo que eso hay que decir, que Trump siempre actuó, digamos, con un criterio mercadotécnico. Sí. Que tiene que ver, ¿no? Lo que dice una encuesta. Claro. Pero esa elección de él, Trump no apostó con el voto mayoritario de los americanos. Por eso es que él no gana con la mayoría del voto del ciudadano americano, sino que apunta a los colegios electorales y apunta, y ahí obtiene la mayoría. Pero es el único presidente en Estados Unidos que no gana con el voto del pueblo, sino que gana con ese voto delegado, pues. ¿Entiendes? Y en el caso de Biden, los demócratas en las encuestas señalan que está muy viejo, porque como vive metiendo la patria, se cae, no sé qué cosa, que está muy viejo, no les gusta. Y sube las acciones de John Fischer, que es el Junior. Bueno, ahí está, tú sabes, el mito Kennedy, ¿no? Que siempre jugó después de la muerte de Kennedy, después del asesinato de Kennedy. Todos sus hermanos, de alguna manera, en su momento aprovecharon también esas circunstancias, para ciertas ocasiones, aunque todos tuvieron también un desenlace muy triste, ¿no? Al final, ¿no? Y tiene una especie de maldición. Sí, muy bien. Fíjate, Mauro se va a China, pero lo precede un debate en la sociedad americana imputado por los grandes periódicos y los grandes medios. Reuters, el New York Times, el Washington Post, empiezan a decir que Biden debe, por la guerra, porque los americanos son pragmáticos, mis intereses, la libertad, los derechos, todo eso cuento. A ellos lo que les interesa es business, business is business. Claro. Y entonces agarró y dice, mire, Biden no puede dejar que Maduro se vaya para el BRICS, vaya para China, para todo ese mundo donde está Putin, el otro, el coreano, tiene que traérselo para acá, porque el petróleo venezolano es el más barato, está cerquita, es el que siempre hemos consumido, y hay que garantizar que, además, Maduro no se metió en la guerra, no tiene opinión en la guerra. Lo que quiere decir que, si tú lo tratas con... Lo cual para los especialistas dicen que no fue bien visto por la diplomacia rusa, déjame decir. ¿No le gustó lo de China? No, la actitud de Maduro frente al conflicto de Ucrania. Ah, sí, claro. Ellos esperaban más. Claro. Pues no se metieron. Fíjate que con todo y el estilo, con el manejo, los sesgos que maneja, Lula fue más claro, ¿no?, de alguna manera, si no apoyando a Putin, pero bueno, sus declaraciones daban la impresión de ser, pues... Culpó a los americanos de la guerra. Mientras que se esperaba que Maduro hiciera lo mismo, pero ha sido mucho más discreto, ¿no? Y entonces, eso, por supuesto, estoy hablando en el juego estrictamente diplomático, pues, no es que haya una actitud pública de... Pero sí hay, Maduro está jugando la pregopolítica, porque él va a China a decirle a los americanos, o me quitan las sanciones y las pregustan, o llegamos a un acuerdo, o me voy para acá. Ese es el mensaje del viaje. Yo creo que, mira, lo de la gira a China hay que verla con cuidado, ¿no? Sabemos que todos los presidentes hacen giras y Maduro ha sido también, de alguna manera, un aventajado en esas giras que hace y visita los... Pero en este caso, esa gira tiene unos componentes muy especiales. No es la gira tradicional de los presidentes, que se abrazan, se dan la mano, después hay lo que llaman la foto opportunity, para los periódicos, esta es la foto. Y bueno, y suscriben algunos acuerdos, como siempre. Siempre hay un acuerdo y una cosa que se dice, vamos a colaborar en tal cosa. En este caso es distinto. Los 31 acuerdos son acuerdos muy importantes y todo indica que a lo mejor se van a concretar muchos de ellos. ¿Por qué? Porque estaba el interés que tú señalabas de Maduro de ir a la China, por todo lo que representa China, en esta reconfiguración del escenario geopolítico, que es lo que hay que tomar en cuenta. Es decir, no era lo mismo China, un año atrás o dos años atrás, que lo que es China hoy, después de lo que ha ocurrido en la recomposición generada por la guerra y las consecuencias económicas que ha habido. Pero en este caso, más interesado estaba China en llegar a acuerdos con Maduro que Maduro con China. Porque lo que tú dices, a China le interesaba tener una presencia más activa en América Latina, pero fundamentalmente en Venezuela, porque Venezuela desde el punto de vista geográfico y geopolítico es la entrada a América Latina. Venezuela es la relación directa con el Caribe. Venezuela es el país que puede estar frente a Estados Unidos, suponiendo que logre unos niveles de desarrollo, de expansión comercial. En consecuencia, estrictamente, independientemente de las simpatías que pueden tener por un presidente, para la diplomacia y sobre todo para la diplomacia comercial, que es la que aplica China, era fundamental los pasos que dio en relación con Venezuela. Porque ponte a ver, por ejemplo, uno de los acuerdos es que la zona libre, la zona especial exclusiva de Shanghai, esa zona tan importante, bueno, celebró un contrato de alguna manera para asistir y para invertir en el litoral, en la guaira, ¿no? El litoral en la guaira. Imagínate tú que se traslade, por supuesto, hay las diferencias que se den, pero que la guaira se convierta. En Cancún, una cosa de esas. Claro, pero además del puerto que ya es y que va a ser toda la vida, ya ha sido toda la vida por su ubicación geográfica, se convierte en un centro sobre todo tecnológico, porque esa zona económica exclusiva, tal como se planteó, no solo es la comercial que la gente va a comprar, ¿no? La zona libre, sino que es fundamentalmente tecnológica, y eso significa un avance, por supuesto, para Venezuela, pero para China también, una manera de penetrar a América Latina. Vamos a ir al corte y regresamos con Manuel Felipe Sierra y con todos ustedes. Vamos a ir al corte y regresamos con el corte. Vamos a ir al corte y regresamos con el corte.